Antes del video que vamos a poner, queremos explicarle que nosotros vivimos en una zona relativamente lejada de la ciudad todavía aquí hay montañas, hay lecherías, entonces la caminata que hicimos y que van a ver fue muy cerca aquí de la casa, pues estamos respetando las normas y la hecho de quedarse en casa y pues sin representar un riesgo a otros, ni a nosotros mismos por ahora podemos hacer esas pequeñas caminatas, 3, 4 kilómetros cerca de acá lo que hacemos normalmente para hacer ejercicio entonces solo les mandamos un saludo en ese video y queremos que lo vean y sabiendo que estamos pendientes de todo esto y aquí estamos sanos y salvos espero que ustedes en casa también estén muy bien y cuídense, ok Hola amigos de Psicofam, yo soy Alan Yo soy Josué Nos vinimos a caminar por el barrio, la caminata que hacemos normalmente hace unos meses para acá recorriendo algunas cuestas para hacer un poquito de ejercicio hoy salimos como espantados corriendo porque el ministro de salud de nuestro país en Costa Rica dio unas declaraciones aclarando que las familias, bueno, en realidad los que quieran correr y puedan él lo recomienda por un tema de salud, por un tema que me parece que es salud mental también entonces Josué y yo, ni lentos ni perezosos, nos fuimos corriendo a la casa Larry y Emma vienen de camino, mejor hicimos como dos grupitos y pues lo que hacemos es que nos alejamos de la gente que viene caminando hacia nosotros nos pasamos al otro lado de la calle la verdad es como evitando un poquito a la gente se siente un poco mal seguramente porque si nos alejamos pero siempre que vemos a alguien yo le digo Josué pase la calle y pasamos ya después volvemos bueno, vamos a ver esta medida o esta recomendación cuánto va a durar yo creo que puede que en unos días esto cambie no sabemos cómo está la situación aquí en el país ya hoy había como 137 enfermos del coronavirus y cómo se llama todos fallecidos hace unos días y el asunto pues va creciendo está haciendo un impacto a todo el mundo la verdad es que todos, todos estamos en esa situación probablemente esté en su casa, ahí está también y pues aquí TicoFam queremos darle una voz de aliento de que se unan más en familia busquen cosas que hacer vayan a caminar de una forma segura sin hacer mucho grupo y también no salgan tanto no hay que salir realmente solo cuando es totalmente urgente ir al supermercado solo una persona, etc bueno ya no voy a repetir las recomendaciones porque por si no somos médicos y que más no saludar de la mano si no saludar de la mano ni de eso bueno son recomendaciones que ya todos sabemos TicoFam va a estar ahí tratando de subir videos en lo que podemos les invitamos a ver los videos de nuestras caminatas llevamos algunos años yendo a varios lugares a Costa Rica en otros lados pero pueden buscar lugares que cuando ya esto termine si Dios quiere puedan salir de verdad corriendo buscando lugares donde exparcirse cambiar un poquito la monotonía de lo que se ha estado viviendo la vida va a cambiar la economía nuestras vidas todos, todos vamos a cambiar y hay que vivir el día a día y confiando en Dios principalmente pero si nos invitamos a ver muchos videos de nuestro canal para que se motiven luego a salir a pasear y conozcan y hagan una lista de los lugares que les gustaría ir a visitar los dejamos por ahora vamos ahora a subir una cuesta un poquillo alta aquí nosotros vivimos por la zona de Cartago más que todo tirando hacia hacia San José el límite pero bueno ya está más o menos escureciendo vamos a volvernos y esperamos vernos pronto en Ticofan Dios los bendiga estén seguros a salvo chau chau y ahí viene el segundo grupo de la caminata la maratón hola como están bien alejados todos todos alejados eso hola todo bien ché dile hoy a Ticofan allá en la esquina vamos ché tú puedes y ahí va Emma en la cola con la cola sigan sigan vamos vamos ahí va el resto de Ticofan y algunas familiares de Ticofan y nosotros vamos a seguir vamos a seguir